No hace tanto peligro ¿Encuentran la batería? El calle principal ¿A un San Juan? ¿A un San Juan? Sí, había un río que pasaba, ¿no? Claro, ese es el río Mendoza Es la parte del acero del río Mendoza Es lo que queda Te toco ¿No? ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! I'm alone How long we will have to Wait Yet it's not clear ¿Vos? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. No, porque también hay que ir a comprar una batería y un adaptador. Un adaptador. Haber estado por no saber Haber creado por no poder Haber creído estar entendido Haber el ego se aguanta también Perro Venía a ladrarme acá Dejaste la correa en el piso De cama De descansar Duermo parado Esperando el final Está muy... No sé si que mucho Ahí en el rato, más o menos ¿Cuánto? Yo prefiero por lo que querés Nada, nada, nada ¿Vos? Todas las mañanas quema el puto sol Creen que estar vivo Solo es respirar Tu corazón Carnada No sé si que... No sé si que... ¿Prefieren acá parada o sentada o...? ¿O...? Qu'est-ce que nous sommes, je ne me souviens pas, ma mémoire que c'est fragile, je me présente. La salle de la salle, la salle de la salle, je me présente. La paz en tu cara, reflejos de barcos de colores Besando el agua Y no me hagas caso Golpea mi ventana Es la más uniforme, así como está cortada Igual que tiene que ser más, pero así Un lugar de que es una de las mujeres Pero no sé por qué Oh no, ella vino de un espacio Pero no sé por qué Oh no, ella vino de un espacio Pero no sé por qué Oh no, ella vino de un espacio Pero no sé por qué Pero no sé por qué Oh, no, she came from outer space Dale Oh, no, she came from outer space Dale Oh, no, 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 no No, 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 no.